Sí, muy buenos días. La verdad, agradecida por la entrevista. Bueno, este año, a través del gobierno municipal, vamos a reactivar lo que es el coro misional, tanto en la categoría juvenil como en la categoría infantil. Y para ello, bueno, hemos comenzado a partir del día lunes ya con las audiciones, lo cual van a ser de lunes a jueves. Vamos a estar todo este tiempo haciendo audiciones y vamos a estar recibiendo niños y jóvenes para poder integrarlos a lo que va a ser el coro misional, ¿no? Entonces, quisiera invitar justamente a los niños, a los jóvenes del pueblo que puedan apersonarse por la escuela municipal para que puedan hacer su audición y de esta forma poder integrar el coro misional en los horarios de 3 a 5 de la tarde para el infantil y de 6 a 8 de la noche para el juvenil. Actualmente hay niños jóvenes que están estudiando, aprendiendo lo que es la música dentro de esta escuela de música. Sí, exactamente. Hemos comenzado el día lunes justamente con las primeras audiciones. Ahorita tenemos ya en el grupo infantil algunos niños y estamos esperando a que puedan también venir los jóvenes y las personas que quisieran ser parte del coro juvenil. ¿Hay algún requisito que tiene que presentar para ser parte de la escuela? La verdad, solamente ir a la escuela municipal y hacer su pequeña audición que va a ser conmigo y bueno, comenzar, ¿no? Porque estamos prestos para recibirlos a todos. ¿Hay un horario de atención? Sí, de 3 de la tarde a 5 para el infantil y de 6 a 8 para el juvenil. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.